Ya es un hecho, la 5G en telecomunicaciones, cuyo proyecto tendrá inversiones de 20 billones de pesos en los próximos 10 años, y en el 2024, más de 3 billones. Los anuncios en tal sentido los hizo en el municipio de CRT, Córdoba, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, quien expresó los grandes beneficios. Pues le va a permitir a todos los colombianos tener mejor calidad en el servicio, mayor velocidad de descarga, tanto de subida como de bajada de datos. Entonces, me complace decir desde CRT que hoy cumplimos un hito histórico en las telecomunicaciones. Para que la gente del país lo entienda, es la quinta generación de telecomunicaciones. Pero, ¿qué operadores tendrán a cargo las bondades del programa de 5G? UOM, Tigo, Telecol, Movistar, ellos van a tener la posibilidad a partir de hoy de desarrollar y desplegar la tecnología, las antenas, al servicio de los colombianos, al servicio de las empresas, y Colombia va a entrar en una era desconocida, pero muy productiva y es internet de alta velocidad. Así las cosas, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, escogió a CRT Córdoba para hacer este anuncio importante en materia de telecomunicaciones.